Visión Informativa La recaudación en taquilla del estadio Agustín Coruco Díaz en el partido del pasado fin de semana Muy buenas noches, soy Gina Batista y esto es Visión Informativa Gracias, gracias por acompañarnos en este lunes 18 de enero del 2016 Un saludo muy especial a todos nuestros amigos que nos siguen por la señal del canal 49 de televisión y para quienes nos escuchan por las cuatro estaciones de radio de este Instituto Morlense de Radio y Televisión Fija el área de reinserción social, medidas cautelares y preventivas a detenidos por el homicidio de la alcaldesa Gisela Mota Juan Carlos Ejudo, muy buenas noches, adelante con tu reporte En prisión preventiva se encuentran los detenidos por el homicidio de la alcaldesa de Temisco, Gisela Mota Ocampo Vio a conocer el coordinador de reinserción social, Lucio Hernández Gutiérrez quien explicó que la adolescente Alexis, como los dos adultos Nora y Jordán ya se encuentran en los diferentes centros de reinserción derivado del proceso que se les inició por el delito de homicidio calificado y doloso, explicó que en el caso del adolescente ya recibe tratamiento mientras que los adultos no han sido sometidos a los exámenes de evaluación puesto que se encuentran en la fase de clasificación criminal proceso que puede durar 45 días a partir de su llegada a los centros de reinserción social Nos llegaron tres personas, como ustedes ya tienen conocimiento uno de ellos es un adolescente que se encuentra en el centro especializado de medidas privativas de la libertad para adolescentes recibiendo un tratamiento adecuado a su perfil un adulto que se encuentra en el cerezo varonil Morelos en el área de ingreso todavía no ha sido clasificado de acuerdo a su perfil de personalidad al interior del establecimiento de reclusión y una mujer que tenemos en el área femenina todos por el momento tienen medidas especiales de seguridad para garantizar su integridad física y la institucional Descartó que por el momento cada una de estas personas puedan ser enviadas a una zona de alta seguridad ya que agregó deben ser agotados diversos procedimientos Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa Por otro lado, confirma el secretario de Gobierno que se trazan rutas críticas y de acción en distintos municipios esto para apoyar la política financieramente hablando Juan Carlos Cejudo, adelante, muy buenas noches En los primeros días de febrero el Gobierno Estatal iniciará el trazado de rutas críticas en municipios para evaluar la manera en que dará tratamiento al tema financiero respetando su autonomía, señaló el secretario de Gobierno Matías Quirós Medina indicó que de acuerdo a los datos que le ha proporcionado el IDFOM el 95% de los municipios se encuentran en una dinámica de transición adecuada y estable mientras que en el 5% restante donde se encuentra la capital del estado se han tendido los canales de comunicación adecuados para de requerirse el apoyo del Ejecutivo este pueda darse con oportunidad Hay estabilidad en los 33 municipios en algunos municipios como es del conocimiento público ha habido alguna complicación en la instalación de sus cabildos en la instalación de sus comisiones pero afortunadamente en un 95% el resto de las municipalidades se encuentran en una dinámica de transición adecuada y estable lo cual nos permite ver que en este momento estaremos concluyendo este mes de enero ya con los elementos necesarios tanto políticos, sociales y financieros que nos permitan ya establecer una ruta crítica en favor de las municipalidades y desde el gobierno del estado coadyuvar con todo eso Señaló que en el tema financiero junto con la Secretaría de Hacienda se analiza la posibilidad de adelantar participaciones sin que hasta el momento este sea un acuerdo concreto Juan Carlos Cejudo Visión Informativa Y hoy recibió Morelos a Tito Quirós el violinista y Premio Nacional de la Juventud 2015 se va a reunir con jóvenes para promover su mensaje social Elizabeth Martínez adelante con tu reporte buenas noches A través de la música Tito Quirós Premio Nacional de la Juventud 2015 por su gran compromiso con la sociedad sensibilizará a los jóvenes de Morelos sobre todo a los que están en situación vulnerable En rueda de prensa la presidenta del DIF estatal Elena Cepeda presentó la agenda que tendrá en la entidad entre los que mencionó la visita del CDIF Temisco y el CEMPLA con la finalidad de que conviva con este sector y los oriente para que en lugar de rescindir en delitos colaboren en trabajos culturales en beneficio de su comunidad durante una semana Tito Quirós promoverá la música con la que estos jóvenes pueden transformar su entorno Él tiene un programa en Tijuana en donde acude al CEMPLA con voluntarios y con la música ha logrado transformar la vida de estos jóvenes que están ahí en reclusión y lo que a mí me parece que es muy importante es el que se ha reducido el 70% normalmente lo que sucede con estos jóvenes es que reinciden en la delincuencia y él con el proyecto que logró implantar el 70% ya no reinciden entonces este creo que es un programa muy importante que podemos replicar aquí en el estado de Morelos Al respecto Tito Quirós comentó que en la mayoría de los jóvenes existe una falla de esperanza pero con trabajo y dedicación se puede hacer una diferencia por lo que a través de su experiencia busca dar a los jóvenes una motivación para que se alejen de la delincuencia Totalmente, yo realmente lo creo porque es simplemente esa misma apatía lo que nos lleva a que algunos jóvenes empiecen a delinquir pero también la falta de confiar en nuestros gobiernos la falta de confiar en todo así que creo que si nosotros podemos brindar esperanza creo que podemos hacer una diferencia he encontrado cinco cosas cinco cosas que si ciertamente ahí donde lavaba carro dobleaba zapatos y todo lo que quieran este, cinco regalos y el primero es tus sueños el tiempo, la esperanza, fe pero sobre todo una identidad y nosotros tenemos una identidad como mexicanos que podemos explotar para poder hacer mejores cosas en México resaltó que con la música se pueden lograr muchas cosas incluso terminar con esa apatía en la entidad dijo existe una gran necesidad en los jóvenes pero con esta iniciativa del gobierno se da la oportunidad para llegar a ellos y hacer algo en su beneficio otra de las actividades que realizará son conferencias miércoles, jueves y viernes en la secundaria número uno en la Universidad Lautes Uninter y la UNILA en Cuautla Elizabeth Martínez Visión Informativa Bueno y este joventito Quiroz que es Premio Nacional de la Juventud 2015 va a compartir experiencias con niños y adolescentes del DIF Adelante Alejandra Vásquez Jóvenes, niños y adolescentes de los albergues de Morelos disfrutaron de una plática de superación personal muy amena que impartió el ganador del Premio Nacional de la Juventud 2015 Tito Quiroz Angulo invitado por la presidenta del sistema DIF Morelos Elena Cepeda Los consejos durante la plática fueron muchos entre ellos la importancia de la toma de decisiones el creer en algo buscar fortaleza en la familia y vivir para amar y servir Joven la esperanza no muere al último quítate ese paradigma la esperanza está aquí hoy para donde tú estás empiezas en esperanza y sabes que somos una nación con fe y sobre todo tenemos identidad como mexicanos amo mi nación amo a Cristo con todo mi corazón y daría mi vida por venir otra vez aquí y hablar contigo de esto Los asistentes tuvieron una participación muy activa Tito respondió a cada una de sus inquietudes México necesita jóvenes como tú que estén dispuestos a levantarse a hablar a decir porque ahí ahí en esa pluralidad de ideas es donde México va a cambiar porque vamos a empezar a salir de la apatía que en los jóvenes tenemos a nivel nacional es horrible lo que está pasando en nuestros jóvenes pero hoy tú puedes tomar una decisión hoy tú puedes decir sabes que mi vida si va a tener sentido mi vida si va a tener voy a lograr algo porque puedes porque el éxito no se mide en dinero el dinero va y viene no sirve se mide en lo que traes dentro lo más importante no es lo que quieres es lo que crees porque eso te va a impulsar toda una vida por su parte la presidenta del sistema DIF Elena Cepeda destacó que este tipo de foros permiten formar mejores personas y en consecuencia una mejor sociedad pensé que invitando a Tito podíamos aprovechar para que todos los los jóvenes y los niños que están aquí con nosotros en escuelas y en albergues conozcan una experiencia de vida y vean como su vida se puede también transformar a partir del compromiso con los demás pero sobre todo el compromiso con uno mismo con quienes son que quieren como quieren vivir que quieren lograr con su vida a la conferencia acudieron menores del DIF Morelos de Fundación Don Bosco Prochavos y Ministerios de Amor con información de Betty Palacios Visión Informativa Bueno en otros temas el SAPAC y la Comisión Federal de Electricidad pactaron ya el pago de la deuda que mantiene el Ayuntamiento Capitalino Alejandra Vázquez buenas noches adelante con el propósito de abastecer agua a las familias que resultaron afectadas con el corte de energía eléctrica a por lo menos 10 pozos el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca y la Comisión Federal de Electricidad el pasado viernes firmaron un convenio para reestructurar la deuda que el organismo mantiene por 33 millones 516 pesos informó el encargado de despacho del órgano descentralizado Alexandro Inocenci el acuerdo consiste en otorgar 30 meses para lograr pagar el adeudo por los 33 millones de pesos monto que heredó de la pasada administración ante este panorama el funcionario municipal informó sobre las medidas que implementarán una vez resuelta esta problemática pues son esas primero que nada obviamente era reconectar los pozos porque si no se quedaba prácticamente la ciudad paralizada entonces pues eso ya se hizo el mismo viernes se reconectó todo y ahorita pues vamos a a programar bien para que toda la ciudad tenga agua de la manera más correcta para que para también poder la gente que si venga a pagar su recibo pues más o menos más o menos contentos porque obviamente ahorita toda la gente de la ciudadanía pues si está molesta está molesta con el zapac está molesta con todo el mundo entonces independientemente que haya un cambio de administración o sea la gente definitivamente tiene toda la razón está molesta con cualquiera no nos importa porque ahorita nosotros vamos entrando porque no es problema de ellos definitivamente el problema es de la institución del zapac que está en esta situación entonces obviamente hay que dar resolución la deuda se empezará a pagar a partir del 13 de febrero del 2016 siendo este pago independiente al pago de la facturación normal que mes con mes se genere por el consumo eléctrico del zapac con información de Betty Palacios visión informativa bueno y en información nacional el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira declarará este viernes en calidad de investigado para ser interrogado por el juez de la audiencia nacional en España Santiago Pedrás esto en el marco de una investigación por cuatro delitos el de blanqueo de capitales malversación de caudales públicos cohecho y organización criminal Pedrás le ha citado a declarar después de que el pasado viernes fuera detenido en el aeropuerto de Barajas Moreira llegó a ser presidente del partido revolucionario institucional el PRI y un personaje controvertido en México contra él de hecho pesan varias denuncias por haber desfalcado el estado que gobernó que fue Coahuila hasta el 2011 una encuesta telefónica nacional BGC Excelsior reveló que pues este personaje está en verdaderos verdaderos problemas así están las cosas en Europa en España precisamente en otros temas déjenme hablarle de una encuesta hay una encuesta que se realizó y la hizo BGC Excelsior esta encuesta revela que la mayoría de los encuestados prefiere que las policías locales en las entidades estén bajo el mando del gobernador que de los presidentes municipales pues se piensa que estarían más capacitadas y equipadas para brindar seguridad y serían menos fáciles de corromper o controlar por el crimen organizado de hecho en esta encuesta casi la mitad el 47% prefiere esa opción el 34% ve mejor que el presidente municipal del lugar sea el encargado este ejercicio de opinión pública señaló que para la gente el concepto de mando único estatal significa principalmente un solo mando en cada estado una sola policía a nivel nacional mayor seguridad o bien un mayor control de la policía volviendo volviendo a la información se construyen comedores en las escuelas de tiempo completo adelante Alejandra Vázquez con una inversión total de 10 millones de pesos de recursos federales y estatales se construyeron 19 comedores en escuelas de tiempo completo de los municipios de Cuernavaca Tepoztlán Temisco Jutepec Cuautla Ayala entre otros lo que beneficiará a 1.500 niños informó el coordinador operativo del programa de escuela de tiempo completo Morelos Noé Jaime Sterán el funcionario informó que en el estado actualmente se cuenta con 595 escuelas de tiempo completo de educación básica de las cuales el 40% cuentan con comedor señaló que son los padres de familia quienes se organizan para preparar los alimentos que se van a consumir en los planteles escolares indicó que en una segunda etapa se construirán 25 comedores más por lo que se iniciará un proceso de licitación es un proceso por los montos máximos y mínimos es un proceso de licitación entonces yo me imagino que en unos 20 días 30 días máximo ya estamos haciendo esa gestión Aseveró que son cerca de 90.000 alumnos los que se benefician a través de las escuelas con esta modalidad señaló que se imparten talleres de inglés computación música y arte entre otros para que los niños aprendan de manera divertida Con información de Daisy Uribe Visión Informativa Y este miércoles se depositará la beca salario a más de 40.000 jóvenes de nivel medio superior El reporte con Daisy Uribe Con un recurso de 25 millones de pesos el próximo miércoles 20 de enero se depositará la beca salario a 49.910 estudiantes de nivel medio superior El subsecretario de Educación Media Superior y Superior Miguel Ángel Izquierdo informó que este será el quinto pago de 10 que otorga la beca y por ello en el mes de febrero no habrá depósito sino hasta marzo El funcionario pidió a los estudiantes no utilizar la tarjeta de la beca salario como cuenta de ahorro ya que el sistema no permite hacer más depósitos cuando se acumula más de 3.000 pesos situación que provocó que en el mes de diciembre del 2015 el sistema rechazara el depósito a 20 estudiantes No se trata de una tarjeta digamos de ahorro deben de recuperar sacar su dinero de preferencia mes con mes puesto que hay una ley bancaria que nos impide depositar cuando hay un cierto monto en las cuentas debe de estarse usando entonces jóvenes saquen su dinero de preferencia mes con mes para que ocurra el siguiente depósito Asimismo Miguel Ángel Izquierdo señaló que a partir de este mes la reposición de tarjeta tendrá un costo el cual está por establecerse en esta semana esto a fin de que los jóvenes la cuiden ya que de manera anual alrededor de 6 mil jóvenes extravieron su tarjeta de beca salario las cuales se tuvieron que reponer Deys Uribe visión informativa Bueno y como lo anunció el Secretario Federal de Educación Pública a partir de la próxima quincena el YBEM ya no va a pagar a los maestros comisionados va a ser el sindicato quien absorba este sueldo Deys Uribe una vez más adelante cuéntanos A partir de la próxima quincena el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos ya no pagará a maestros que se encuentran comisionados en la sección sindical ahora será el mismo sindicato quien absorberá el pago De acuerdo con la última revisión del contrato colectivo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE y la Secretaría de Educación Pública se señaló que los comités de las secciones sindicales en los estados absorberán el pago de los salarios de maestros con cartera en el comité Fernando Pacheco Godínez director general del Instituto de Educación Básica señaló que esta práctica se mantuvo durante 40 años y que representaba una carga millonaria al presupuesto de los gobiernos de los estados informó que en el caso de Morelos son 60 maestros comisionados con actividad sindical en la sección 19 del CENTE por parte del Instituto de Educación Básica aseguró se darán todas las facilidades administrativas para que se realicen todas las funciones sindicales Deys Uribe Televisión Informativa de Pobreza informó el subsecretario de Inclusión y Bienestar Social de la Secretaría de Desarrollo Social César Arenas Valdés indicó que la cartera de obras que se ejecutarán este 2016 deberá de estar aprobada a más tardar el 26 de febrero en este sentido dijo que el programa 3x1 Migrantes conjunta los recursos de los migrantes y de los gobiernos federal, estatal y municipal para favorecer el desarrollo de las comunidades de origen de los migrantes y elevar la calidad de vida de su población dirigir principalmente estos recursos a infraestructura social y específicamente en los servicios básicos para la vivienda que tienen que ver con agua que tienen que ver con drenaje que tienen que ver con electrificación ¿por qué? porque son los indicadores que tenemos todavía un importante reto también tienen que ver los indicadores en materia de calidad y espacios de la vivienda muros, techos pisos esos son los dos principales temas que vamos a orientar pero también el de la alimentación también el de la educación vamos a estar pidiendo el apoyo para que se mejoren las escuelas para que se puedan equipar para que se puedan mejorar la infraestructura y su calidad pero principalmente estos que te mencionaba en infraestructura social adelantó que esta semana el subsecretario de la sedatu Juan Carlos Lastiri realizará una gira de trabajo en Cuernavaca en la que se abordarán las acciones coordinadas que se realizarán entre Estado y Federación con información de Betty Palacios Visión Informativa Gracias Alejandra Cuautla y Jutepec se suman a la estrategia de consumo responsable con emisiones de mercado verde en este 2016 y así lo está confirmando la Secretaría de Desarrollo Sustentable la información con David Morales Cuautla y Jutepec se suman a partir de este 2016 a la estrategia de consumo responsable con ediciones del mercado verde confirmó la Secretaría de Desarrollo Sustentable al llevarse a cabo el primer mercado verde del año en el Parque Ecológico Barranca Chapultepec con una asistencia importante de productores y gente Topil Sincontreras titular de la dependencia señaló la finalidad de llevar estos productos a otras latitudes para promover el consumo y producción sustentable lo que se ve reflejado en un menor impacto al medio ambiente y el apoyo a productores morelenses luego de que a la fecha se cuenta con la participación de más de 300 productores morelenses y de 30 mil compradores Vamos a seguir teniendo el mercado cada mes aquí en Chapultepec sin embargo precisamente vengo saliendo de una reunión con la gente de Salvemos el Río Coautla lo queremos llevar para allá esperamos tener en marzo todavía no definimos la fecha ya la primera edición del mercado verde en Coautla en el área protegida del Río Coautla porque queremos también darle así como lo hacemos con Chapultepec pues darle vida a ese sendero precioso que tienen en Coautla en el río y que la gente empiece también desde Coautla a ahí tenemos muchos productores que vienen hasta acá de la región oriente y pues darles ese espacio en Coautla para que puedan ir y comprar pues todo lo que tenemos en el mercado verde inclusive pensamos a lo mejor hacer alguna versión en Jutepec ahí en el Tezcal lo estamos asociando mucho a nuestras áreas naturales protegidas estatales en el Tezcal podría ser otra de las sedes y eso estamos viendo en esta edición participaron 136 productores locales con mercancías divididas en 5 categorías terapias alternativas arte y diseño local productos orgánicos soluciones ecológicas y mercado local con información de Juan Carlos Cejudo visión informativa en información nacional la Procuraduría General de la República detuvo hoy en Magdalena de Quino Sonora a Luis Carlos Villagrana líder del grupo denominado Los Jabalíes y está vinculado al cártel de Sinaloa con base en una orden de detención profesional y con Phoenix de extradición a Estados Unidos fue detenido este personaje de hecho José Antonio López Ibarra titular de la unidad antiterrorismo del Aceido dio a conocer esta tarde la captura de este presunto cómplice de Joaquín el Chapo Guzmán por otro lado para fortalecer las labores del ERUM dan a conocer que se va a contratar a nuevo personal adelante Juan Carlos Cejudo como parte del programa de fortalecimiento del ERUM del cual depende la Comisión Estatal de Seguridad se prevé que en febrero se incorporarán 15 nuevos elementos debidamente capacitados en altos estándares de rescate y atención prehospitalaria incluido el ingreso de mujeres para darle un nuevo sentido a la corporación que se sumarán al escuadrón informó la directora de rescate urbano y atención a siniestros Carolina González Linares Tenemos 72 plazas estamos esperando aproximadamente 15 personas más que se incorporen hemos tenido más de 500 solicitudes que cumplen con el perfil todas estas se tienen que evaluar en diferentes rubros en evaluación psicológica en evaluación médica para asegurarnos que las personas que ingresen sean aptas y sanas físicamente mentalmente y puedan cumplir también y cubrir esta área que es tan sensible las áreas de rescate requieren personas que tengamos mucha frustración mucha sensibilidad además de los conocimientos que podemos tener por el tipo de operaciones que realizamos Destacó que además la Comisión Estatal de Seguridad invirtió un presupuesto de 300 mil pesos para becar a quienes integran el escuadrón de rescate y urgencias médicas que necesitaban capacitarse y obtener su respectiva certificación para la que contaron con nueve meses para obtenerla con el fin de ponerlos al corriente del personal que respondió a la convocatoria emitida en el último trimestre del 2015 La comisión les hizo una beca de aproximadamente 300 mil pesos que fue la inversión a más los manuales internacionales para que ellos tuvieran la forma de mantener su trabajo desafortunadamente hay personas que en una forma de mala actitud o de alguna manera ostentando ser de muchos años contactos de algún presidente municipal que los metió a trabajar como policías pero sin tener las creenciales necesarias pues pensaban que tal vez no iban a necesitarlo sin embargo la norma pues no supera es algo mucho más grande que cualquier otra cosa y la protección a la vida y a la salud también entonces la comisión hizo su esfuerzo destacó que entre los puntos que se mejoraron a partir de este año dentro del ERUM están las condiciones laborales las cuales se mejoraron considerablemente así también se fortaleció con dos unidades más de rescate a la corporación y se dotó del nuevo equipo Juan Carlos Cejudo Visión Informativa Bueno y me da mucho gusto saludar vía telefónica a Gerardo Hurtado es el síndico municipal de Temisco síndico ¿cómo está? muy buenas noches licenciada Gina muy buenas noches aquí estamos a sus órdenes para todo su auditorio y agradeciendo siempre el interés que tienen por Temisco gracias a ver Gerardo Hurtado el Tribunal Estatal Electoral ha dado ya la instrucción de que Irma Camacho tome posesión como nueva presidenta municipal de Temisco ¿cuál es la situación? ¿está todo listo para que mañana llegue la señora a la presidencia municipal de Temisco? sí efectivamente el día viernes el Tribunal Electoral nos notificó su sentencia por un juicio que recurrió la profesora Irma Camacho y nos nos ordenó que convocáramos a sesión de cabildo a través de de mi persona para que en esta misma le tomáramos protesta en un término de 24 horas que empezaban a correr a las 0 horas del día de hoy hasta vencerse el día a las 24 horas pero convocamos como le hicimos del conocimiento al Tribunal Electoral de dicha sesión pero la profesora Irma Camacho no se presentó tampoco se presentaron siete integrantes del cabildo a la misma por lo que levantamos la sesión con el acta respectiva y no tuvimos el cuórum para para llevarla a cabo ¿se sabe qué fue lo que pasó? ¿por qué no se presentaron? pues no tenemos conocimiento ni por oficialidad de partes ni por alguna oficina de la sindicatura o la presidencia municipal o la misma secretaría del ayuntamiento el motivo de su ausencia tanto de la profesora Irma Camacho como de los siete regidores que no estuvieron presentes para poderle tomar protesta a la profesora ¿el plazo entonces se vence mañana? no el plazo se vence hoy a las 0 horas según nos mandató el tribunal electoral que fuera en un término de 24 horas bien y si no se presenta ¿qué sucede? bueno si no se presenta pues seguiremos atendiendo las funciones en la presidencia a través de mi persona como síndico ya que el cabildo me mandató para que llevara a cabo dichas tareas y estaremos atentos a lo que acuerde el tribunal electoral que le daremos vista de esta imposibilidad de tomarle protesta por la ausencia y bueno lo que nos mandate le daremos cumplimiento es decir ¿volvería la situación al tribunal electoral? así es porque no hubo condiciones de poder llevar a cabo la sesión debido al al quórum inexistente en la misma y el tribunal debe de tener conocimiento para que ordene lo conducente así mismo le daremos vista a los poderes del estado para que ellos en su en sus atribuciones tomaran las acciones pertinentes dos situaciones don Gerardo Hurtado hay grupos que están inclinándose a con la propuesta de la señora Juanita Ocampo para que sea ella la nueva presidenta municipal sin elecciones ni nada o cabe la posibilidad de que se vuelvan a hacer elecciones o tres se quedaría usted al mandato del municipio ¿qué va a pasar? pues bueno el escenario jurídico en el que nos encontramos es que a falta lamentable de nuestra presidenta Gisela Mota quien deberá debería tomar el cargo es la suplente es por ello que el tribunal nos ordena lo mismo pero pues no se presentó a tomar el cargo y a protestar el mismo y deberíamos de entrar probablemente al otro escenario donde el gobernador propondría alguna terna al Congreso del Estado y el mismo decidiría de la misma porque es el supuesto que contempla precisamente la ley orgánica municipal bien pues estaremos muy atentos don Gerardo Hurtado gracias muy buenas noches muy buenas noches gracias auditorio y a usted por atender al municipio de Temisco un placer bueno esa es la situación ahí en el municipio de Temisco por otro lado del 18 al 24 de enero los servicios de salud Morelos van a realizar la semana nacional de información sobre el alcoholismo de Izuribe adelante buenas noches del 18 al 24 de enero se conmemora la 21 semana nacional de información sobre el alcoholismo con el objetivo de concientizar a la población sobre esta adicción y sus consecuencias en el caso de Morelos los servicios de salud en coordinación con la central mexicana de servicios generales de alcohólicos anónimos AC instalarán un módulo en cada cabecera municipal para ofrecer folletos libros y material audiovisual relacionado con las consecuencias del alcoholismo la secretaria técnica del consejo estatal contra las adicciones de servicios de salud Morelos Marta Cantú Ochoa informó que la entidad los jóvenes es el sector donde se detecta mayor consumo de alcohol los jóvenes ¿por qué? porque están teniendo más acceso al consumo del alcohol también no hay restricciones no solamente en lo legal sino la familia no está teniendo restricciones los padres de familia no les ponen restricciones a sus hijos o sea en realidad un joven de 12 a 17 años no tendría por qué consumir alcohol no tendría por qué normalizar el consumo de alcohol dentro de las familias y sin embargo se está normalizando entonces hay alcohol en las fiestas hay alcohol en las reuniones familiares entonces si nosotros no podemos si la familia no pone la parte del control dentro de la familia pues afuera va a ser mucho más complicado que el joven pueda decir que no ¿por qué? porque en la familia lo normalizan y afuera puede decir que sí muy fácilmente Cantú Ochoa informó que el alcohol provoca enfermedades cardiovasculares y gastrointestinales además en la vida cotidiana problemas familiares y laborales indicó que en Morelos el 80% de los accidentes automovilísticos están relacionados al consumo de alcohol los interesados en ingresar a un centro de rehabilitación pueden llamar al consejo estatal contra adicciones en el teléfono 314-5188 o al 01800-232-2342 de Izuribe visión informativa gracias de Izuri por otro lado informe el ayuntamiento de Jutepec que ya está todo listo en el operativo de seguridad para el carnaval adelante David Morales se encuentra listo el operativo de seguridad en Jutepec para garantizar que quienes acudan al carnaval disfruten de esta fiesta sin inconvenientes para ello el mando único el ejército policía federal por medio de la gendarmería y elementos de tránsito y protección civil municipal custodiarán el municipio y las inmediaciones del mismo informó el alcalde José Manuel Agüero Tobar señaló que en esta ocasión el comité organizador junto con integrantes de la sociedad civil formaron 10 brigadas de vigilancia que custodiarán y trabajarán en temas preventivos al interior de la zona donde se llevará a cabo el tradicional brinco del chinelo nosotros estamos buscando que en el municipio se integre realmente el comité el comité hoy se ha integrado por comerciantes por integrantes de las comparsas por integrantes de las bandas por la misma gente que vive en el municipio se han formado brigadas de vigilancia en el sentido vamos a apostar más al tema de la prevención que a la mente de cualquier situación acepto que no estamos exentos de alguna contingencia de algún acto o de alguna regularidad sin embargo estamos organizados para prever y que la gente que nos acompaña en el municipio tenga la tranquilidad de que va a estar pues divirtiéndose sana y alegremente estamos hablando de cerca de 10 brigadas al interior de lo que son los brincos de chinelo de la parte donde está todo el carnaval en el caso de la venta de bebidas alcohólicas estas solo podrán ser consumidas en las barras espacio estrictamente colocado para el consumo de las bebidas al interior del brinco y se trabaja con el comité para tener un estricto control de su consumo al interior del teatro del pueblo de acuerdo al comité organizador su consumo estará permitido hasta las 10 de la noche con información de Juan Carlos Cejudo visión informativa no habrá alcoholímetro en Jutepec durante este carnaval por otro lado busca la profeco mecanismos para sancionar a establecimientos que pidan propina Elizabeth Martínez cuéntanos con la finalidad de proteger a los consumidores de los abusos por parte de algunos establecimientos que exigen propina la Procuraduría Federal del Consumidor en Morelos busca mecanismos con los que se puedan sancionar dichas irregularidades el jefe del área de verificación de la profeco Jaime Barrera explicó que anteriormente era fácil porque la propina la incluían en el ticket y ahora la han eliminado pero el mesero la exige de viva voz por lo que se necesitan nuevas estrategias para detectarlas desgraciadamente para que nosotros podamos detectar antes venía la propina incluida en el ticket o en el voucher ahora están aplicando otra práctica a lo mejor ya no te la meten en el ticket o en el voucher pero te la dicen de viva voz que tienes que pagar un porcentaje entonces cuando la profeco va pues obviamente los tickets no tienen ese porcentaje ya no viene establecido entonces la profeco está también buscando mecanismos pues para tratar de detectarlo o de en ese mismo momento preguntarle algún consumidor sin embargo pues ahorita te digo está cambiando la estrategia de estos establecimientos ya no está en el ticket sin embargo como bien dice se siguen recibiendo denuncias de que se sigue aplicando coercitivamente Jaime Barrera recordó a los consumidores que la propina no es algo que se tenga que pagar obligatoriamente esta es voluntaria y el cliente es quien define el porcentaje si es su voluntad darla por último exhortó a la gente a buscar alguna prueba a la hora de que le exijan la propina como que la agreguen a su cuenta o grabar el momento que la pidan para que la dependencia pueda actuar y sancionar al negocio Elizabeth Martínez visión informativa por otro lado van a agilizar acciones de remodelación del mercado municipal de Coautla y también la reubicación del comercio informal del centro histórico de esa zona Jo Bolivares buenas noches para avanzar en el ordenamiento del comercio informal que se ubica en la plaza José María Morelos Zócalo de Coautla el presidente municipal Raúl Tadeo Nava anunció que de manera conjunta con la Secretaría de Obras Públicas Estatal se decidió agilizar los trabajos de remodelación del mercado municipal Coautla de esta manera se iniciará la tercera parte del proyecto para que concluida inicie el reordenamiento eso que está aquí afuera no todo es ambulantaje tiene que ver con el mercado de otra vez yo voy a hablar con la gente del mercado del mercado viejo pues del mercado Coautla en el momento en que nosotros ingresemos y terminemos las obras que es por ahí de marzo en ese momento sí vamos a empezar nosotros a aplicar por lo que dice la ley señaló que el ordenamiento federal es claro de manera que se va a retirar al comercio informal de la zona de monumentos históricos ya no es que esté porque yo quiera sino simplemente tenemos un decreto de la economía federal que me obliga que me obliga a mí a hacer la reubicación de todas estas personas yo entiendo de la economía popular entiendo que yo también vengo de esa situación y que mucha de la gente que va por mí se mueve en la economía popular pero no en la economía informal que no se malentienda una cosa de la economía popular de abajo que es la que nosotros vamos a impulsar es la economía informal que tendré que abrir los espacios pertinentes mediante esta acción se buscan condiciones para llevar a cabo las obras de mejora a la zona de monumentos históricos que en este corredor que incluye las plazas Fuerte de Galeana José María Morelos y Revolución del Sur con información de Joao Bolivares Visión Informativa En Información Nacional México necesita un esfuerzo real de austeridad y eficiencia del gasto público e implementar políticas estímulos y facilidades que alienten la inversión el empleo y el mercado interno advirtió este lunes el Consejo Coordinador Empresarial y textualmente su presidente dijo estamos proponiendo desde el sector privado un paquete integral de iniciativas que permitan las mejores condiciones y entorno para la supervivencia multiplicación y crecimiento de empleo y las empresas así lo afirmó el presidente de este organismo Juan Pablo Castañón Castañón Bueno y ahora los invitamos a la ópera de cámara en un solo acto se llama El Conejo y el Coyote esta es una ópera mexicana para niños y es la que mayor éxito ha tenido en los últimos 15 años siendo representada en más de 30 ocasiones en muchas ciudades de México y en Europa en Asia y en Norteamérica va a haber funciones el viernes 22 el sábado 23 a las 6 de la tarde en el Teatro Campo y el domingo 24 a las 12.30 del día quiero decirles que es totalmente gratuita y por supuesto bueno pues lleve lleve a sus pequeños Otro que se va a presentar es Bandula Bandula en el Jardín Borda siempre siempre se presenta con gran éxito este grupo David Morales adelante cuéntanos Las viejas historias y leyendas afrocaribeñas de Bandula cobraron vida este fin de semana en el Jardín Borda ante decenas de familias como parte de los domingos infantiles se dieron cita en la Sala Manuel M. Ponce la cual permaneció llena durante la hora y 15 minutos que duró el espectáculo musical que transitó entre los cadenciosos acordes y zapateados del son jarocho hasta el reggae jamaiquino pasando por el son cubano aquí los padres de familia comentaron la importancia de ampliar el acervo cultural de los niños por medio de la música al estar repleto de mensajes para los menores con cada una de las notas y letras de la agrupación musical es muy importante los niños tienen que conocer todo tipo de música ver este tipo de shows y distraerse en muchas cosas que hay no nada más en la televisión o en otras cosas pues muy interesante para que los niños se divierten pues también como familia estar aquí todos unidos es muy divertido para que uno aprenda también a tratar un poquito a los niños también yo creo que les abre otro panorama que vean que hay otro tipo de música que pues no sé es multicultural es darles un poquito más de cultura a ellos si los hace más seguros de ellos y les hace notar cosas que regularmente los adultos no les comentamos esta propuesta musical busca que los menores por medio de la música conozcan sus derechos por lo que ha llevado a la agrupación a compartir su música con niños con niños de muchos estados de la República Mexicana Colombia Brasil y los Estados Unidos visión informativa por otro lado con apoyo de PRONAPRED del Secretario de Desarrollo Sustentable reactivan la Trotapista esto en Jutepec este fin de semana fue reactivada la Trotapista del municipio de Jutepec con una vía recreativa como parte de los trabajos para la recuperación de espacios públicos del PRONAPRED y la Secretaría de Desarrollo Sustentable ofreciendo actividades deportivas y de activación física además de que fomentan el uso de la bicicleta como un transporte limpio idóneo para bajar emisiones contaminantes a la atmósfera y disfrutar de la ciudad de manera distinta explicó Percy Betanzos directora de gestión de proyectos y enlaces técnicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable la estrategia es ir como enamorando a la gente a través de la bicicleta como que vuelva a usarla que vuelva a disfrutar como la sensación que te da de libertad pues la emoción de estar como en contacto con la naturaleza con el entorno y entonces a partir de las vías recreativas nosotros estamos tratando de hacer eso además que este tipo de transporte genera comunidad y es el pretexto perfecto para el encuentro ciudadano señaló eso te permite como ir viendo que le falta a tu ciudad que este como puedes como proponer mejorar algo no acercarte como a los otros a tus vecinos porque quieras o no cuando estás como en bici cuando caminas pues el contacto con la gente es mucho más cercano y en realidad como eso es lo que buscamos también la vía recreativa inicia a las 8 y concluye a las 11 el tercer sábado de cada mes y todos los servicios que se ofrecen son gratuitos y hay préstamo de bicicletas Juan Carlos Cejudo visión informativa y en los deportes el club Zacatepec siglo XXI entregó a familiares de policías caídos lo recaudado en las taquillas del estadio Agustín Coruco Díaz esto de el partido del pasado fin de semana adelante Vanessa Peláez más que un partido más que jugarse los tres puntos de local de los 2.202 aficionados que asistieron 1.297 se unieron a una noble causa en el encuentro entre Zacatepec siglo XXI y los Cimarrones de Sonora en apoyo a las familias de los policías caídos en el cumplimiento de su deber Iván González Peñalosa y Silverio Domínguez Figueroa algunos aficionados hablaron del apoyo siempre es bueno apoyar siempre es bueno colaborar con cosas positivas para el municipio y más que es participa el fútbol que es una cuestión muy importante socialmente hablando es una cuestión importante y es motivante para todos venir y cooperar un ratito y divertirse es una parte cordial del equipo Zacatepec para donarles simplemente ayudarles a las personas de los familiares yo creo que es algo muy importante porque al final sabemos que todos tenemos familia entonces pues un poquito un granito de arena para nuestras propias familias pues se me hace una buena obra por parte del club deportivo Zacatepec que piensen en esas personas que de alguna forma quedaron desamparadas sus familiares y estos hombres pues en cumplimiento de su deber en el medio tiempo del encuentro arribaron a la cancha del estadio Agustín Coroco Díaz la directiva del equipo cañero el representante de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y las familias de los caídos quienes recibieron la donación del monto recaudado en taquilla Vanessa Peláez Visión Informativa Elementos del Mando Único participaron en la segunda carrera atlética 3.5 kilómetros adelante Juan Carlos Ejudo como parte de las celebraciones del Día del Policía se llevó a cabo la segunda carrera atlética 3.5 kilómetros Mando Único en la unidad deportiva El Centenario donde se contó con la participación de 125 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad el coordinador general del Mando Único Javier Viruete Munguía señaló que este tipo de acciones forman parte también de la preparación física que personal adscrito a este cuerpo policial tiene que cumplir para estar dentro de la corporación Ellos independientemente de esto todos los días al desmontar el servicio tienen que llevar a cabo una disciplina deportiva ya sea gimnasio creemos cancha deportiva de básquetbol de fútbol de voleibol y natación ellos pueden escoger cualquier disciplina pero tienen que llevar a cabo cuando menos dos horas de entrenamiento diariamente la participación que hubo hoy fue de 125 elementos y la participación de gimnasio al desmontar es de la totalidad de los elementos Los participantes emprendieron todo su esfuerzo para llegar a la meta siendo los ganadores del tercero segundo y primer lugar quienes compartieron la importancia de realizar este tipo de actividades nos motiva más que nada para tener buena salud sentirnos bien y más que nada también para el trabajo ya que es indispensable tener condición y estar en forma yo veo que esto pues es productivo y aparte pues bueno para nuestra salud también y si es es muy buena la invitación que se les hace a los compañeros policías de la misma corporación pues que que hagan este deporte es muy importante para nosotros como policía municipales y también estaría bien a la sociedad porque el deporte es algo que nos ayuda a estar en forma y nos ayudaría más con los compañeros que son se dedican al alcoholismo drogadicción está muy bien el deporte los ganadores fueron premiados y recibieron el reconocimiento de autoridades de la comisión quienes destacaron la importancia de tener una buena condición física lo que trae beneficios personales familiares y a la propia comunidad Juan Carlos Cejudo visión informativa más deportes con Vanessa Peláez Zacatepec siglo XXI consiguió dividir puntos ante Cimarrones de Sonora al empatar 0-0 la noche del pasado sábado en el estadio Agustín Coroco Díaz dentro de la fecha 2 del certamen de clausura 2016 de la liga de ascenso MX Carlos Hurtado y Diego Calderón desperdiciaron opciones claras de anotar a favor de los cañeros que pudo haber cambiado el panorama para los comandados por Carlos Gutiérrez quien comentó que se queda con sensación de amargura por no sacar el resultado El empate como siempre lo he dicho es regular de visita de local es malo y si dejamos ir dos puntos me parece que el equipo veníamos de un partido que el equipo no había jugado nada bien que había sido un equipo desordenado y hoy el equipo recupera cierto orden por ahí tenemos opciones de gol que no las logramos concretar y eso se traduce si no haces gol este juego es de meter goles entonces eso se traduce en el empate Cimarrones mejoró en la segunda parte y sin embargo la saga de los verdiblancos detuvo sus escasas llegadas el estratega de los honorenses Héctor Medrano comentó de lo que pudo rescatar de este encuentro la conjunción que estamos adquiriendo el hecho como le digo de que es el segundo juego que tenemos completo debido a que en la pretemporada llegaron algunos tarde hablo de los extranjeros trajimos gente como Stringel que también se acababa de incorporar y me aboqué a que nos vayamos conjuntando a tener un orden y yo rescato ese orden y que me dio también para ganar con este resultado los morelenses se quedaron en el lugar número 14 de la tabla general de posiciones con la suma de un punto mientras que los visitantes continúan en el sitio 11 con dos unidades el siguiente compromiso de Zacatepec será de visita en casa de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara un total de 400 mil pesos es la deuda que dejó ante la Federación Mexicana de Fútbol la anterior directiva del equipo Cuautla de la segunda división de la Liga de Nuevos Talentos que encabezó el exedil Jesús González Otero al no pagar durante tres años los cargos federativos como inscripción tarjetas amarillas y rojas pagos de arbitrajes de partidos como local ante esta situación la directiva entrante a cargo de Mario Tadeo Nava llegó a un arreglo ante la Femex Food para que el club arrocero no fuera descalificado de la temporada Deportes Vanessa Peláez Visión Informativa Gracias Vanessa vamos al reporte del tiempo con la Conagua El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 19 de enero un nuevo sistema frontal en el sur de los Estados Unidos se moverá hacia el sureste al finalizar el día aproximándose a la frontera norte de México favorecerá la presencia de nublados con lluvias aisladas en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas también se mantendrán temperaturas frías a muy frías durante la mañana y noche en entidades del norte noreste oriente y centro del país finalmente la entrada de humedad del océano pacífico Golfo de México y Mar Caribe ocasionará potencial de lluvias aisladas en el centro oriente sur y sureste del país además de la península de Yucatán bueno este fue el clima hay que tomarlo muy en cuenta gracias gracias por habernos acompañado en esta noche de lunes principio de semana le deseo que tenga una muy buena noche y también lo invito como siempre a la retransmisión de este espacio informativo de 11 a 12 de la noche gracias y que descanse y que descanse